Mirá, es la Copa de Quintana, aparece atrás, a ver... ¿Qué tal? El señor Cristian Saljón, pero es el campeón de la categoría séptima aquí en la Copa Cumbeló y se lleva un partidazo, un partidazo que ahora nos va a contar pero bueno, dijeron que era muy cerrado y fue contra Diego López contanos un poco cómo se vio el torneo, Cris Sí, la verdad que después de lo de ayer ni pensé que iba a tener chance contra Diego López porque ante Dante me comieron los nervios tuvo suerte, me parece que él se cansó al final pero a Dante me parece que a mí yo no merecía ganar ese partido lo terminé ganando porque tuve una mano del otro lado después el segundo partido jugué bien hasta ahí igual mi rival está muy falto de ritmo y se notó en la cancha y en este fue lejos mi mejor partido desde que estoy acá en Carilobos entre los dos torneos este fue mejor porque salió puntazo, Diego no sé si ya inclusive el año que viene tenía que jugar sexta lo subió, lo subió de toque, lo subió de toque un jugadorazo, Diego López él va a la quinta yo el año que viene creo que voy a quinta voy a jugar contra vos en quinta, te espero el año que viene mirá, lo espera bueno Cris, pero pará, fue punto a punto, ¿cómo fue? porque fue muy cerrado, 7-6, 7-6 o 7-5, 7-5 7-6, 7-6 bueno, ¿fue todo el tiempo parejo o alguno fue tomando distancia? mirá, en ambos sets, en el primero yo estuve 5-3 arriba, me lo levantó en el segundo él estuvo 5-3 arriba, inclusive yo iba a tener un set point pero yo se lo pude levantar y los Tigres fueron ahí muy bien, bueno entonces de los dos, el esfuerzo de ambos sí, sí pará, bueno cambiamos a tu madre hoy por un amigo, ¿no? por el torneo pasado un amigazo, sí acá el amigo, en primer plano, saludando, muy bien se bancó, se bancó que yo tuve que estar 4 horas y a él no le gusta mucho mirar tenis pero, pero acompaña, acompaña se hubiera dejado en el hotel con la pila, tranqui, que estuviera, no, viene acá estirame a usted, si es estar en el hotel muy bien, muy bien, bueno Cris, aquí sí lo vamos a dedicar, ya que estamos acá bueno, primero un saludo a mi vieja que me deja venir a todos los amigos que siempre andan preguntando cómo me va, a la gente de Solís, a mis profesores, Germán y Lucas pero el torneo va dedicado, en primer lugar, a los chicos que me estuvieron bancando el Volcán Hughes, Barini, el Lolo Chailó, todo ese grupo y la dedicatoria mayor, Pablito Blanco, que nos estuvo tirando mierda todo el fin de semana acá tenés Pablito campeón y para Giorgi unas palabras y Giorgi me parece que se te acabó la mentira no, se rama así